Con empate a cero en el marcador, atacando el cuadro balcánico. El Budunov que mete balón interior y Tomásovich ganasta. Lo comentábamos, pero su talento es increíble. De entrada hemos de estar satisfechos puesto que el tiro exterior yugoslavo no está funcionando. Y hemos de... Los balcánicos tampoco lo está el FC Barcelona desde la línea de tiros libres. Si Barcelona corre le genera problemas. Desde luego parece que el aspecto defensivo puede ser el talón de Aquiles de este cuadro. Insisto, dirige Miroslav Nikolic. Vanón al interior de la pintura. Ahí se revuelve perfectamente Pau Gasol. Tiene muchos centímetros este equipo del Barça. Para Seikali, escupe el aro. No llegó Elson. Y conduce la contra del cuadro balcánico Radonjic. Metiendo el balón para Tomásovich. Se apoya en tablero canasta. Se pueden correr peligrosos. De fuera precisamente Radonjic buscando el triple. No entra. Rebote. Viene el Barça en esa faceta también en defensa. Para Rodrigo de la Fuente. Ahí hay mucha ventaja. Si insistimos exacto. El balón para Tomásovich. Hay muchísima ventaja ahí. Perfecto. Canasta. El Barcelona está de vez en cuando subiendo líneas. Intentando jugar trap. 21. Se mantiene todavía la ventaja para el cuadro de Edito García Arnés. Esa es la juega de tres Rodrigo de la Fuente. Nos deja los lanzamientos de tiros libres. Y Sidney había tenido algunos problemas. En el segundo cuarto. Recuerden que estrenamos también nuevas normativas, nuevas reglas en el baloncesto. FIBA. 19-26 el marcador. La bola perfecta. El ataque de Tomásovich. Es una jugada muy característica de él y que le da muchísimos puntos. 21-30. Estamos en el segundo cuarto. El Barcelona vence cómodamente a pesar de esa canasta de Tomásovich. Uno contra uno. Es muy fácil jugarlo. Ahí también se juega partido, señores. Y no ha estado acertado. Elson sí en el rebote Gasol. Entra también Seical y vuelve Gasol. Falta personal. El Barcelona vence. Apretado pero vence en la pista. Buscará el aro en este segundo lanzamiento que también convierte siete puntos en su haber. Bote en la transición yugoslava. Montenegrina para ser exactos y que nadie se ofenda. Y bola al interior. Pase de espaldas. Magnífico. Punto 42-43 ahora. 42-45. Bakic. Desde 6'25. Deja para Radonjic. Mete al interior. Tomásovich. Limpia. Entró esa canasta. Es Pau Gasol. La quiso matar. Al final fue dejadita. Es que no tiene brazos. Son orugas. Buena la defensa del perímetro. También dentro. Roberto Dueñas metiendo la manita. Rápida tiene que ser la transición del Barcelona. Pau Gasol en cara canasta. El balón a largo. Buen rebote. Adentro. Dos cosas importantes. Tomásovich. Francisco Elson. Juega el Vudugnost. Que esperemos se equivoque muchísimo más a lo largo de la noche. Desde luego sus porcentajes de tiro. Especialmente exterior. No son nada buenos. Tomásovich. La bandejita. Ese tic no me gusta. O sea, esta sensación de indolencia a la hora de ir para atrás. Y posiblemente si no tuviera esa indolencia estaría en la neve. Uy, qué asistencia. Qué maravilla telegrafiada. De Charunas ya sí que vicios. Lo agradece. El fútbol. Club Barcelona. Que debe de irse un poco más en el marcador para no pasar agobios en los minutos finales del encuentro. Personal de Gasol. Uno por debajo de Radonjic que tiene 17 y es el máximo anotador. Ahora lo iguala. Busca Charunas y así que vicios. Entra y deja la bandejita. Sin acierto. El rebote para Vudugnost. Tiene el fútbol Club Barcelona. Bonus por tanto. Ciento en tiros libres. Buenas efectividades de esa línea. Por Rodrigo de la Fuente. Charunas y así que vicios. La presión ya defensiva. Prácticamente en toda cancha del Vudugnost. Hay que saber correrla y acabarla adentro. Pau Gasol. Ikeli. Cinco arriba al Barça. Nos va aire. Yassi que vicios. Hoy. Sin mirar. Para la dejadita de Pau Gasol. Campeón. Todo me gusta a mi lituano. Yassi que vicios. Ronnie Seikiali. Buena. Buen pase interior. Buena asistencia interior para Pau Gasol. Que se va a hinchar. Se va a ir. Se desfila. El triple de Topic. Lo importante en un pabellón. La fórmula que hemos intentado jugar contra Piedra. Cada vez. Les ha pillado. Y es lo que nos ha dado el margen. 20 puntos de Tomásevic. 7-4-8-1. Presiona toda cancha del Vudugnost. Pau Gasol. Buenos movimientos. Seikiali. Gasol. Métela adentro. Sin ninguna fe. 21 puntos. De Pablito Gasol. Este va para crack. Créanme. Pich. Balón al perímetro. Tienen que empezar a lanzar de fuera. Sí, pero que tiene que poner el bloqueo. Que era Tomásevic. Ha llegado aquí cuando le ha llevado en 10 segundos. Ahí está el lanzamiento triple. Recoge. Prácticamente pase Tomásevic. Y anota dos puntos. 22. 23, perdón. Todavía no es bonus. Sí, bueno. Pero yo no creo que eso lo hayan tenido en cuenta. Nacho Rodríguez. Pau Gasol. Tirito claro adentro. Porque podían haber empezado mucho antes y hubieran querido...